Bueno, pues hoy nos fuimos a trabajar y nos fuimos a caminar por el huracán, que oh my god, que hay una devastación aquí, se acabaron los ángeles, se destrozó todo, pura mentira, ya saben de que las televisoras solamente quieren vender y difamar, porque la verdad no pasó nada, solamente fue un chisquete de miedo que aventó que tu Cristo era Redentor, y pues aprovechamos el día para venir a caminar, la verdad el día está espectacular. Venimos aquí a caminar al Griffin Park, que tiene unas vistas espectaculares, así que acompáñame bebé. Recuerda que yo soy Adi García. Hasta ahí es donde vamos a ir caminando, al observatorio donde está la view, y también de ahí se ven los ángeles bellísimos, así que espérate para que veas la vista. Digo, si es que se ve por las nubes a lo mejor, no sé si se vaya a ver. Hemos logrado, hermanas. Adiós. 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 Y pues vamos al observatorio, pues de una vez aprovechando, está cerrado, pero las vistas obviamente no hay como verlas al natural, obviamente pues por el teléfono no se aprecia igual que si estuvieras aquí, pero espero que cuando tu próxima visita sea en Los Ángeles, vengas a disfrutarlo. La verdad, hay un berguero de gente ahora. hermanas pues pensábamos entrar al observatorio pero por culpa de la perra de la Hillary pues está cerrada ahora así que pues no pudimos entrar espero que sea para el próximo vídeo para que me sigan y pues espero que les haya gustado